Con el fin de apoyar y dar a conocer las redes de agroturismo existentes en cada una de las provincias de la región de Los Lagos, es que Cernatur comenzó una serie de talleres destinados a los empresarios del turismo rural de la zona. Comenzaron con una exposición teórica para luego observar en terreno algunos casos ejemplares del emprendimiento rural en la provincia. Para eso, el grupo invitado y representantes del Servicio de Turismo Regional y Provincial se dirigieron a Río Negro para recorrer parte de la ruta Huilliche. Este es un producto turístico de acá, de la comuna de Río Negro, que fue elaborado pensando en el rescate de nuestra cultura huilliche y también como una alternativa de desarrollo económico de nuestra población huilliche acá en la zona. Los invitados tuvieron el honor de conocer una parte de la ruta que recorre el hermoso Camino Real y las maravillas históricas de la zona, como el Puente Esmeralda, la Iglesia de Riachuelo y la arquitectura francesa de la localidad. Nosotros hemos priorizado lo que tiene que ver con la experiencia con pueblos originarios en medio rural y en ese sentido la ruta Huilliche de Río Negro es algo que nos identifica. El pueblo huilliche tiene una residencia en esta zona y también tiene mucho de legado cultural que ha permanecido durante los años y eso es lo que nosotros estamos desarrollando en un enfoque de turismo sustentable. Precisamente, la ruta contempla un conjunto de atracciones turísticas de alto interés en su ecosistema y riqueza histórica. Sin embargo, el valor agregado son los emprendimientos de sus propios habitantes. María Cristina es un claro ejemplo de ello. Orgullosa de representar su cultura mapuche, logró desarrollar con esfuerzo su negocio que hoy ya está tomando forma. Mi proyecto nació hace dos años, estoy en este emprendimiento de turismo rural con identidad mapuche, Huilliche y preparación de comidas en mi casa, de alojamiento, igual preparo banqueterías fuera del hogar, voy a otros sectores a preparar comida, con todo con identidad. En la oportunidad, María Cristina deleitó a los asistentes con gastronomía mapuche, licor de maqui, pebre de mote, empanaditas de carne y dihueñe, un contundente plato de cazuela y postre de arándanos. Cabe señalar que todos los productos utilizados los sacó de su propio huerto y corral de animales. En este lugar, los habitantes valoran las noblezas de la tierra y su idea es dar a conocer a los turistas cómo es realmente la vida en el campo. Lo interesante en realidad es el rescate, fundamentalmente para mí, el rescate de algunos animales en realidad propios de la cultura Huilliche como son estas gallinas, cierto, que ponen estos huevos azules. Existen distintos emprendimientos que se han incorporado a la ruta, entre ellos hay gastronomía, deporte aventura e incluso relatos de la cosmovisión del pueblo mapuche, Huilliche. De lo simple, de esa receta de la abuelita, que en realidad empezaron a averiguar que era una receta Huilliche, se rescató, se puso en valor, se le armó un cuento detrás que tiene que ver con la historia de la familia Huilliche, de las comunidades y eso se presenta a los turistas y que ha tenido muy buena llegada. En este marco, entre los modelos de agroturismo a seguir, se encuentra Chiloé, el cual posee la distinción por ser uno de los ocho sitios pertenecientes al Programa de Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola a nivel mundial. Como los valores de la gente, la cultura, los conocimientos, se hacen parte de lo que se ofrece a un visitante y no solo paisaje y no solo comida. Entonces, creo que por lo menos este caso es donde estamos ahora. A mí me parece que es una experiencia que muestra que con muy poco se puede hacer mucho. De esta manera, la ruta Huilliche se posiciona como representante de la cultura de Osorno en la que se pueden visitar hitos históricos, culturales y gastronómicos. Una completa construcción cultural acompañada de hermosos paisajes de la zona, como los bosques milenarios de Alerse, que permiten que este recorrido turístico se convierta en una experiencia única en el sur del país.